Ayer nos referimos a los linchamientos, las causas y efectos que generan en la sociedad y hoy dos presuntos delincuentes que se movilizaban en motocicleta se salvaron de esta aplicación de ley propia por mano propia al ser sorprendidos presuntamente cuando asaltaban por el anillo periférico. ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de los motoladrones? ¿Cuántos de ustedes se han percatado de un asalto perpetrado por estos cobardes que sencillamente golpean las ventanas de los vehículos, insultan, gritan, amenazan y exigen el botín? Sin duda hay un denominador en común en este momento, la rabia. Es que cuando ocurren este tipo de hechos, la impotencia ahoga a las víctimas y a los testigos y en cuestión de segundos los motoladrones se largan hacia su madriguera, aunque seguramente en el camino van repitiendo la cobardía con total descaro. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han deseado darle a esos delincuentes una cucharadita de su propia medicina? Pues bueno, esta tarde varios guatemaltecos parece que hicieron realidad el sueño de muchas víctimas. Atención, porque siempre reiteramos que acá en T13 Noticias no somos jueces y menos fiscales. Solo presentamos la información acompañada de imágenes y usted en casa es el responsable de sus conclusiones. Se supone que Wilmer Augusto Yad Bustamante, de 23 años, y Hugo René Osoy Chávez, de 35, fueron sorprendidos asaltando en motocicleta y varios automovilistas lograron coparlos para darles un par de caricias. Después de la golpiza, los buenos samaritanos pensaron que seguramente en un par de horas estarían libres y nuevamente delinquiendo. Así que como la tarde estaba bastante fría, decidieron prender una fogata entre Periférico y Calzada San Juan. Bonita semana la que terminamos en Guatemala y el llamado de atención definitivamente es bastante serio para los responsables de garantizar la seguridad pública en este país. El lunes, un linchado y un vehículo quemado en Sacojito. Ayer, un supuesto delincuente carbonizado en Patulul, Xuchitepeques. Y hoy, la fogata en el Periférico, con el transporte de dos motoladrones. Así está la cosa, señores, y el que quiera entender, que entienda. ¡Suscríbete al canal!